Les cuento que íbamos pasando por aquí por un semáforo y nos encontramos a un muchacho que toca violín. Es algo muy bonito porque el violín, ustedes aquí en la ciudad de Yopalca, Zanare, casi no se ve eso del arte callejero con el violín. Entonces, pues, acompáñenme, vamos a hacer una entrevista al bro. Es que estamos haciendo una grabación aquí, ¿ustedes nos aceptan la entrevista? Claro que sí. ¿Cuál es su nombre? Santiago Jiménez. ¿Hace cuánto empezó a tocar eso? Pues, lo del violín, hace como unos 6, 7 años más o menos. Pero antes yo tocaba la guitarra, ya la guitarra hace como más de 10 años, más de 12, 15 años. ¿Usted lleva en las calles ganándose la vida hace cuánto? En la calle llevo 8 años. Exactamente un mes antes de que el niño naciera, yo empecé a trabajar en la calle. ¿Usted tiene un hijo? Sí, tengo un niño de 8 años y una pequeña de 5 meses. ¿Cómo hizo para empezar a tocar violín en las calles? ¿Qué lo motivó? Yo trabajaba de celador. Cuando mi mujer estaba embarazada, yo busqué un trabajo, yo trabajaba de celador. Yo era guarda de seguridad ahí en Altos de Manare, aquí en Yopal. Y pues yo estaba trabajando ahí con ellos y yo toda la noche ensayaba. Yo me sacaba mi guitarra y eso la señora del edificio allá del quinto piso me decía, ay, yo toda la noche duermo sabroso porque gracias a su música que usted hace toda la noche. Entonces, mientras no entraba nadie en toda la noche, pues yo me ponía a ensayar suavecito ahí despacito, me ponía a ensayar y ensayar y ensayar. Duré trabajando como 3, 4 meses con ellos. Y bueno, pues obviamente las deudas, mi mujer embarazada, ella en el hospital. No, eso fue una locura, hermano. Entonces, a mí me obligó prácticamente en buscar otro modo de buscar dinero, poder financiar todo lo que estaba pasando en ese momento. Y pues yo dije, yo sé tocar guitarra, no sé qué. Y nos fuimos para un restaurante con mi hermano. Apenas teníamos una canción que era Mujer Amante. Y eso sonaba más desafinado, Dios mío. Eso era como la banda del chavo. Uno estaba perdido y el otro lo estaba buscando. No, eso era mejor dicho. Pero así empezamos. Somos dos hermanos gemelos. Hay gente que nos dice, hey, hermano, pero en qué momento se cambió? Si hace 10 minutos lo veía al otro lado y ahorita lo veo acá. ¿Cómo hizo? Y un día en Villa Vicencio mi hermano estaba con un malabarista. Y el loco le dijo, venga, ¿por qué no se tira? Mi hermano estaba enseñando aquí al lado, lo estaba así como acompañando un momento. Y el loco le dijo, venga, ¿por qué no se tira ahí a la mitad? Y hace algo, toca algo, a ver qué pasa. Obvio él se murió de la pena, mejor dicho. Y fue y se tiró ahí a la mitad del semáforo. Cuando, pum, un billete de 5 mil pesos. ¿Nosotros qué? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Estamos perdiendo plata. Exacto, esto es una mina de oro. Ah, no mentiras, pero sí. Pero ya en ese momento ya tocaban violín o la guitarra. Yo tocaba la guitarra y mi hermano tocaba el violín. Y yo le hacía el acompañamiento y mi hermano hacía la base. Ah, ok, ok. Y ahí nació la idea. Y desde ahí entonces ya, hermano, nunca más dejamos de trabajar en el semáforo. Desde ahí fue el primer momento que nos iluminó, Diosito, nos dio la grandeza. ¿Y solo se dedica al arte callejero con el violín? No, pues tengo varios emprendimientos, la verdad. Pues las personas que nos conocen también hacemos velas. Ahorita estoy trabajando con un emprendimiento de domicilios. Estamos haciendo domicilios en toda la ciudad de Llopal. Y pues también estoy trabajando con una empresa. ¿Cómo nació esa idea? Pues mi hermano, él, yo siempre le decía a él, como que, güedón, venga, aprenda un instrumento. Toque un instrumento y él no. No le gustó la guitarra, no le gustó el bajo. Se compró un bajo y no, no le gustó. Probó, pero no le gustó. Hasta que un día en Villavicencio, él pintó toda la fachada de una iglesia. Tenía que quitar el modo y todo eso. Entonces, arregló la iglesia y el pago fue un violín. Entonces, desde ahí fue que realmente empezó todo con lo del violín. Yo pensé que realmente de pronto era algo imposible. Porque es un instrumento como tan magistral. Que se ve en las películas, que es algo como místico. Y pues sí, realmente es difícil. Lleva mucho compromiso, lleva mucho estudio. Pero bueno, ahí vamos dándole cada día aprendiendo y mejorando. Realmente también hacemos eventos. Acompañamos matrimonios, cumpleaños, 15 años, bodas. O sea, lo que ustedes deseen, nosotros podemos acompañarlos con el instrumento. Ah, ok. Con instrumental. ¿Tiene algún número, digamos, para los domicilios, para hacer un evento con el violín? Para que la gente lo conozca y sepa y pues si lo necesitan, pues ahí está. Mira, un hombre muy talentoso. Claro que sí. Puedes apuntar nuestro número, es 316-097-8498. Todo tipo de serenatas, cumpleaños, acompañamientos y domicilios también. ¿Ustedes saben la del Titanic? Uy, pues llevo rato sin tocarla, pero puedo intentarlo de pronto. Un aplauso para Santi. Este man es muy talentoso, la verdad. Yo lo admiro muchísimo. Bro, ¿y usted cómo le va en este trabajo? ¿Sí se hace para alguito, la gente si le ayuda, lo ignoran, qué le dicen? Pues es como todo, hermano. La verdad, hay momentos que son muy duros realmente, pero pues así mismo hay momentos que se da su buena recompensa y pues sí, se saca el promedio de una persona normal que trabaja. ¿Su hermano qué más hace o qué? Sí, pues mi hermano también, él también sabe lo de las velas, él también me ayuda con lo de los domicilios y pues la música, nosotros, nuestro fuerte es la música realmente. ¿Qué mensaje le daría a usted a la gente? ¿Algo, un mensaje, un consejo? Sigan sus sueños, sigan sus metas, lo que a ustedes les guste, no les presten atención a lo que la gente dice. ¿Cuál es su sueño, cuál es su meta con ese instrumento? ¿Llegar a dónde? Mi sueño es estudiar música realmente, en poder profesionalizarme como tal en el instrumento y pues este año vamos a ver si lo podemos lograr y idiomas que también me gusta y quiero también especializarme y pues bueno, yo quisiera realmente estar tocando en alguna sinfónica, en alguna orquesta, no sé, Yopal es complicado, no hay, para la gente poder ver un violín, tienen que pasar por el semáforo porque realmente en Yopal no se ve eso y es un poco triste, pero bueno, pero sí, mi sueño es realmente dar conciertos que millones de personas me puedan ver, o la gente me siga en las redes y igual me sigan y me puedan ver en las redes, ¿sabes? Y hablando de redes, ¿cómo se encuentran ustedes por redes? Sí, nosotros tenemos un hashtag que nos identifica que es Hermáforos, nosotros hemos viajado por casi todo Colombia, hemos estado en Ecuador y pues hemos estado en diferentes lados y hemos conocido demasiadas culturas. A todos, Dios los bendiga, chao, chao. ¡Epa!